Y el 8 de julio Y el pelo verán Ya tuve una niña bonita Te compro la señal Cumple diecisiete Primavera Hay que tener al party Que es más bonita que a las estrellas De la alegría de su casa Se pone triste si ella no está Le sonríe si ella sonríe Me gusta verla bailar Verla bailar Ella baila Y pasa el día bailando Tiene el ritmo su pintura, tiene el acta en su mano La patria sigue bailando Baila, se pasa ya bailando Tiene el ritmo su pintura, tiene el acta en su mano La patria sigue bailando El brillo de la luna, se refleja en tu sonrino El aire la venta, tu alma, canta, cariño, es un mejero Y la risa más bonita, de su belleza siente en cero Ella siente en cero El alegría de mi casa, me pongo triste si ella me está Me río si ella sonríe, me gusta bailar, bailar, bailar Ella baila, se pasa ya bailando Tiene el ritmo su pintura, tiene el acta en su mano La patria sigue bailando Baila, se pasa ya bailando Tiene el ritmo su pintura, tiene el acta en su mano La patria sigue bailando Hoy quiero cantarle su cumpleaños a mi niña guapa Como ella lo merece, que canta su guapa Hoy quiero cantarle su cumpleaños a mi niña guapa Como ella lo merece, que canta su guapa Ole, 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 mira mi paquita la guitarra Como ella lo merece, que canta su guapa Como ella lo merece, que canta su guapa El alegría de mi niña casa, me pongo triste si ella no está Me rio y ella sonríe, me gusta verla bailar Baila, baila, ella baila, se pasa el día bailando Llega el ritmo y su cintura, lleva el arte en su esmaón La pa' que sigue bailando, se pasa el día bailando Llega el ritmo y su cintura, lleva el arte en su esmaón La pa' que sigue bailando Ella baila, se pasa el día bailando Llega el ritmo y su cintura, lleva el arte en su esmaón La pa' que sigue bailando Baila, se pasa el día bailando Llega el ritmo y su cintura, lleva el arte en su esmaón